Que no se dejen engañar por aquellos detractores, porque esta mañana hay unos detractores que van mandando mensajes, whatsapp y en los móviles, pidiendo que el que reciba el mensaje, si tiene 10 amigos, que también lo mande a 10 amigos, como para alentar a la población de no participar en los actos deportivos que vamos a iniciar.